La detección temprana de trastornos del espectro autista y la mejora del tiempo terapéutico son elementos probatorios de las buenas prácticas, por las cuales ha sido premiado un modelo que llevan adelante especialistas de atención integral y neurodesarrollo del Hospital Borrás Marfan en La Habana. Contamos con un equipo de atención integral, o sea, todas las especialidades están viendo a ese niño, a ese caso nuevo, por primera vez antes de los tres años y se está realizando el diagnóstico o la impresión diagnóstica, porque a veces son diagnósticos que no se pueden precisar, pero por lo menos se está incidiendo en una mejor calidad de vida del niño. Los resultados de este proyecto merecieron recientemente el Premio Mundial de Ciencias Eureka 2022, auspiciado por el Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Universitarios. El reconocido doctor Orlando Terrecamacho presentó el proyecto en el certamen académico en Colombia ante 600 delegados de 22 naciones, los cuales aplaudieron el mérito de los profesionales cubanos y expresaron su rechazo al bloqueo de Estados Unidos. La iniciativa del Hospital Habanero surgió en el contexto de la pandemia de COVID-19 y pretende extenderse a todo el país. La idea es que el programa formativo, o sea, la formación de especialistas, los cursos sobre detección precoz, sobre atención temprana, sobre otros síndromes que puedan también afectar a estos niños, pues entonces hagamos un programa para toda Cuba. Cuba obtuvo otros siete galardones, entre ellos el Premio al Mejor Poster Científico en Eureka 2022, un premio que reconoce la labor científica con un enfoque humanista. Yo soy Lismar y Concepción Guzmán para el Sistema Informativo de la Televisión Cuba.